Bueno, como es que tenemos 120 de ping Y la verdad es que... A ver, no jugamos Y es que a mi amigo no... Y a... boludo, ¿qué? Y es que a mi amigo este peito no le anda el cuadrado, así que... Eh, se quiere, digamos... Así que digamos que se quiere cortar un nuevo Un nuevo y la mitad del otro Pero bueno, ya fue Cosa de la vida, así que pichi, dale Dale, dale, dale Amigo, pero ya estamos pepeando 120 de ping, boludo Yo también, boludo, voy a 120 de ping Yo también, boludo, voy a 120 de ping Pero qué, boludo, se escuche No, amigo, este... No creo que sea, este... Este, un wifi, boludo De los dos, boludo, que... Eh, lo sé... ¿Dónde está, boludo? ¿Qué? Ah, el pichi Que es ahí arriba Bué, 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 bué Bué He salido, papá Bué, papá Bué 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 Eh bien, putés Comeb Pues Ay, Dios No, no, me ganás de... No, no, no pasa un 90b rien No pasa nada Piéns tempo Tampoco No pasa beschindere, centro снимando Oh, mas de sudar die je Ni centro Boludo Voy a mucho ping Boludo Voy a 130 ping Ahora Un En Okay Al amigo, juego de mierda Amigo, que juego de mierda, boludo 2.60 ¿Qué? Que hortos que tenés y la re puta que te parió Tomadme la polla Me dio el chiquete Bien pedo, chavo, eso Que rico No, 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 asco Eo, reiniciamos creativo ¿Qué? Si, reiniciamos creativo Dale Ustedes están bugueados que hay veces que me agarran las armas Ah, boludo, ¿pero cómo me agarran las armas a 200 de boludo? Automático Pero al cambiar de armas, tipo, cuando querés Pero cuando ya tenés el inventario lleno Pero al piche Pero cuando ya tenés el inventario lleno Si, lo peces Boludo, nada, nada, es imposible, por el tanto, no tengo, boludo Nada, miedo Uuuu, L2 Uuuu, L2 Que fin de mierda, boludo ¿Dónde no? Ya va para abajo Si me matas ahora boludo, te odio Me matas ahora boludo, te odio Me matas ahora boludo No boludo Ahora se boludo, no se Que juego boludo Ademas que soy muy malo No puedo hacer mis rempiadas No puedo hacer mis rempiadas No puedo hacer nada boludo Aparte de tener el JT Cropper no puse nada en serio boludo Boludo te juro que le voy a poner La importancia de tener Este A este video le tenes que poner en este centro de la Ponte y tu madre No, en tu caso te haria vos boludo A mi no No, a este yo le pongo No, yo lo estas filmando boludo Por eso boludo, yo te de que estas filmando No, no, yo lo estas No, yo lo tengo que poner en este centro de la Ponte No, no, yo lo tengo que poner en este centro de la Ponte No, yo estaba sacando en el cielo Pero que mierda jo 40 Cuarenta Que juego a mi boludo No A mi me que juego de mierda boludo ¿Qué? ¿Qué va? Que parmiada bro Boludo te juro que voy a poner otra de incómoda Pero vergonza ajena en Fortnite parte 2 Ay me bajo el pin No A mi no boludo yo soy igual boludo yo estoy haciendo 17 Ah no entré un poco te voy a bajar Bueno en realidad no sé si me estaría bajando me estaría subiendo en realidad Me está subiendo boludo Ahora te voy a poner esta Boludo a... Bueno no sé boludo Que juego boludo A mi no sé si me voy a jugar así boludo Es muy difícil jugar así boludo Es muy difícil jugar así como estoy jugando yo Es muy difícil jugar así como estoy jugando yo A... Ahí me bajo Ahí me bajo Ahí me bajo A... A 28 me bajo Ah que lindo creo que jugar Bueno Bueno digamos de que... Sigo teniendo un poco de ping pero no como antes O sea yo hago harto con Ringo Yo también boludo Voy a ver... Voy a ver... Voy a atacu Nada... Voy a atacu nada... Este nada más o así de... Nada más o así de... Nada más o así de atacu para salir bien en el video hijo de puta No... ¡No! 35 días Amigo te pide... 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 Capo tenía muchísimos ping Sí... 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 La verdad sí... Por si no boludo... Otra vez le pide... Co... Este... Como dar... Veruna ajena... Pero a otro nivel Amigo no te estoy escuchando trabado Lo siguiente... En serio... F por micro Vamos... Todo esto nuevo carajo... Ya... Ya... Gracias... Si alguien quiere... Jugar con el... Chico más nube... En forma... Y ponlo en los comentarios... Ya... Que... Este... Que soy yo... Pero lo que tengo es el 2... Ya... Bueno... Bajamos... Las perfumidades a un lado... Amigo atrás boludo... Voy con mucho ping boludo... Voy con... Voy con... Hijo de puta... Boludo... Voy con mucho ping boludo... Voy... Sigo con mucho ping... Y... Se nota... Que te fallo el tercero a mi... Ahora se nota... No... Mentira... No te fallo el tercero... 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 Pero bueno... Ya te voy tomando el tercero... Y ya te... Te estoy ni viendo... No te fallo el tercero... No te fallo el tercero... Bueno... Me caí... Por... Digamos que por pelotudo... Exploradora... 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 No tengo miedo, tengo mucho miedo, tengo mucho miedo, me agarré. ¡Bien, amigo! ¡Qué guasada, chapeta! ¡Dora, la viola, la viola! ¡Dora, la viola, la viola! ¡Como tu vieja! ¡Buey, buey, buey! ¡Esto lo subo! ¡Me lo van a desmonetizar, bro! ¡Pongámosle, que ya llamo acá al límite! ¡Hola, bro! ¡Algo para las familias! ¡Ah, ah, ah! ¡30! ¡Ah, amigo! ¡2.30 seguidos, te metí! ¿A cuánto te dejé? A... 2 Picassos. ¿A 10 te dejé, en serio? A 2 Picassos, capo, ¿no? A un Picassos. ¿A 2 Picassos? Si, a 2 Picassos. Me dejaste a uno que había vivido, en realidad. Así que ya, con un Picassos, si querés lucirte en mi... en mi... en mi video... ...y error me explotar, este, 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 pero también me explotar, ya. ¿Dónde estás, bol***? Eeeh, un cacho, cacho. Eeeh, un cacho, cacho. Eeeh, un cacho... ¿Eeeh, un cacho, un cacho? Bol***, ¿dónde mierda está? Ah, así te arroso, sí, bol***. Ahí fue Boludo donde mira esta nada no te veo donde mierda estas capo bueno ya fue yo abajo No, no, que no baje otra, no baje Bueno, literalmente es diferente, que no baje y baje Mira que me quiere matar a pico, capo Si yo doyotazo, que decir Ay hijo de puta, deja de atrapasar De atrapasar gordo No. De atrapasar gordo Boludo te juro que le voy a poner como darberos a esta ajena Boludo te juro Uhhh, hay dos crackees. Estaba basado cracke. Ya cabrón, 8. Amigo, o sea, que copita de mierda sacaste, pingame. 11. Moriste. Bueno, para no seguir dando pregunta ajena, lo corto para acá. Bueno, a ver, cuando lo mato la vez más, lo corto. Si, es que lo mato. Espera que no puedo agarrar mis arma, bolota. Morpichi. Ahí está. Recimo me estás jugando con el cuadrado de roto, y el segundo me está matando. Y me estás ganando, si. Si, además, si. Regresas con el cuadrado roto, así que si. Doble, este. Un dos por uno me gane, boludo. Eh, Morpichi, cuantas que lo has. Te voy, tu viejo. No, amigo, dale, dale. No, no, no se va con los copitas, boludo. No. Juego de mierda. La concha de tu hermana. Pedazo de troll, hijo de puta. Speed run, ya. he conseguido... Aquí mae me ha quedado con elriver otro. ¿Ya? Lo mato. No, no me hagas. Por acá. En el momento. ¡Para abajo! Mira acá, esa carrera, sí. 18. Que no hay de. ¡Eh, amigo! ¡Adamigo! ¡Eh, amigo! ¡Eh, amigo! Ah, eh, amigo! ¡Eh, amigo! Otaku no Otaku Otaku hacia No, vale Tene, gordo Dale, gordo, cuito, de radio Mi gordo Ay, joder, puta, pero cuáles sobre esto a Wendy Jejeje Que malo que juega en este juego, boludo Boludo, boludo Que malo que juega en este juego No, no, ningún respeto Por jugar este juego, boludo No, no, irrespeto No, el retrono Con el tiempo, que si no, no se enoje Ah, dios miño, boludo Que saque la vida Cuando no juegas bien a los juegos Que la gente juega mucho Más la gente Ven acá, te voy a romper Ven acá, mate salado Si, boludo Si, boludo Viste eso Si, boludo Quiero que cuando sos ejemplo, quiero ver Si, si, boludo Fue demasiado, boludo Yo construí, boludo, y pasó el tiro Boludo, amigo Eso Forma ahí la recluta que se parió Se van a abortar No Amigo, tenés Amigo, tenés Amigo, tenés tantos bugs Amigo, tenés tantos bugs Ahí tenés bug Ahí tenés bug Boludo No sé, boludo Que te van a sacar de la Play Store, boludo Que te van a sacar de la Play Store, boludo Que te van a sacar de la Play Store, boludo ¿Dónde mierda estás, boludo? Abajo, vos sos un pequecito, boludo Bum 40 ¿Qué? Que juega de mierda Amigo, que juega de mierda Bueno, la gente, yo lo hago Bueno, en realidad Ok Oh, te lo recabó la Julia Digo, la Wendy Con cierto, Nacho Aposo el patriarcado y una razón de la recluta F Fero Es mi propia Play de Nacho Es mi propia Play de Nacho Es tuve la Play de Nacho Que rico de puta Ponele mate salado partidos este video Que ve coso? Que le pongas mate salado partido Que le pongas mate salado partidos Mate salado partidos Boludo este video, boludo Lástima que me subió con el audio de mi amigo de mi amigo que dijo mate salado, boludo Dale, 40 Pornite, no sabes todo de lo que te odio, pornite no sabes todo de lo que te odio. 180 boludo. Qué jo de mierda que suena, garré puta que te pario. Tiltés a extrema, ya boludo. F por la gente que no es buena a jugar ni como yo, que algún día pongo a mejorar, bueno igual a mi me gusta nada, boludo, boludo no tengo armas y no me di cuenta boludo, 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 bágame que no tengo armas boludo, no tengo armas hace un rato, boludo me sacaste 34 de vidas, no 34 no, 24 de vidas cuando no tenia armas, rata, rata inmunda. Por hijo de puta, sos una rata, sos ratatuit, boludo. Usted que tu hijo haces? Ah, adoro, bueno, te mando una vez y le pongo mate, que quiero tomar un mate salado. ¿Quién dijo mi viejo porro? Ya que me la, que algún día la quiero conocer. ¿Quién dijo mi viejo porro? Que algún día la quiero conocer. Algún día la vamos a conocer en contra. De hecho pervertido, de hecho. Hey, no me he encontrado ahí, qué anda? Boludo tengo demasiado primo, boludo. Amigo, que juego de mierda Bueno gente, nos vemos en el próximo video Chau chau